¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente en este nuevo episodio del vertedero donde una persona más muere atropellada, en este caso por un camión que estaba haciendo marcha atrás. Y este camión no se dio cuenta de que había una persona recolectando residuos para su posterior venta y lamentablemente pasó por encima y le costó la vida a esta persona. Lamentablemente, año tras año estamos viendo que en el vertedero ocurren este tipo de hechos y no se toma con seriedad este tema. Ahora pareciera que la muerte de las personas no les interesan o como son personas de escasos recursos, como nadie va a reclamar ni va a hacer ningún tipo de problema, queda en el olvido. Y este olvido pasa y año tras año vemos cómo se suceden estos accidentes fatales, lamentablemente en personas de muy, pero muy escasos recursos. Este es el segundo ya en lo que va de este año, este es el segundo accidente. La vez anterior fue por una máquina que hace la compactación. Sí, que son estas imágenes, el primer caso que vos estás mencionando de este año y justamente corresponde a estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Exacto. Que datan del mes de marzo. Sí, exactamente. Lamentablemente en el vertedero no hay una política por parte del municipio y también de la empresa porque acá tienen responsabilidades compartidas. El municipio por no controlar que se cumplan todas las normas que se han firmado en el requisito de la licitación pública, en el contrato que firmó la agrotécnica fueína y el municipio. ¿Por qué decimos que no se están cumpliendo ninguna de las normas? Porque primero que nada tiene que tener un cercado perimetral, que ahí lo estamos viendo que está totalmente devastado, no hay cercado perimetral, no existe. O sea que cualquier persona puede ingresar en cualquier momento del día. En cualquier momento del día puede ingresar cualquier persona por cualquiera de los puntos que dan hacia el fondo del vertedero porque hay guardias privadas. También se puso en un tiempo la montada, hoy día escuchaba declaraciones de uno de los funcionarios públicos municipales que hasta los caballos se les robaron a la montada. No sé cómo puede ser eso, se me hace muy extraño estas cosas, pero el cercado perimetral no existe. Es una obligación de la empresa si es que en el pliego de condiciones dice que la empresa se tiene que hacer cargo del cercado perimetral. Al no haber cercado perimetral cualquier persona puede ingresar, puede sacar cualquier tipo de residuos para la venta, ya sea metales, ya sea plástico y hasta comida vencida. Y estamos hablando de contratos millonarios, recordemos que Agrotécnica Fueguina se lleva una gran, una enorme cantidad de plata del municipio. O sea, plata que ponemos todos los salteños obviamente para otras cosas y que terminan ahí para llevar adelante el servicio de recolección de residuos y además esto. Sí, es el contrato más importante que tiene el municipio. De hecho, de hecho, se lleva el 70% de la recaudación municipal. Sí, es una cantidad enorme de dinero que el municipio está volcando hacia una empresa que la empresa no está cumpliendo como es debido el contrato. Porque si es que uno se acerca al vertedero, ve una montaña, pero no es una montaña normal de las que hay en toda la zona este de nuestra capital, sino que es una montaña de basura con lo que no está cumpliendo y eso es la trinchera 1. Uno compara esta montaña de basura con el cerro Bola que está al lado y son exactamente iguales. Y el contrato de la basura dice que tiene que haber una compactación a nivel del terreno. Lo que estamos viendo es que esta compactación no existe porque cuando se hace la compactación tiene que haber una capa de basura de 60 centímetros, una capa de tierra de 10 a 15 centímetros, pero al haber una montaña que va como pirámide, esa compactación no existe. Además tienen que dejar la parte donde en caso de lluvia tenga un desagüe fluido para que no se lleve el líquido del exibiado. Tampoco existe esto. Así es que lamentablemente los concejales actuales han ido a visitar el vertedero, pero la función del concejal que es la fiscalización del Ejecutivo Municipal en este caso de un contrato tan importante pasó desapercibida, no se emitió ningún documento y si se emitió el Ejecutivo no le dio importancia y hoy en día tenemos una muerte más en una persona que quizás pueda reclamar algún familiar, algún tipo de indemnización como quizás no pueda reclamar porque lamentablemente estas personas son personas que están en situación de calle, muchas veces no se conoce ni los familiares de estas personas porque las personas que van a hacer este tipo de reciclado que normalmente y despectivamente se les llama cirujas, no tienen familiares y quizás con las adicciones que muchos de ellos tienen, quizás los familiares ya ni los tienen en cuenta, por lo que lamentablemente una muerte más en nuestro vertedero hace de que tanto el Consejo Deliberante como el Ejecutivo Municipal tomen carta en el asunto y de ahí en más puedan empezar a hacer como se debe, como dice el pliego de requisitos y condiciones que la empresa tiene que prestar el servicio porque lamentablemente no lo está haciendo. O sea que estas dos muertes que estamos contabilizando a lo largo de este año podrían haberse incrementado, digo, no hay una suerte de seguridad que resguarde a quienes llevan adelante esta tarea, ¿no? ¿Pertenezcan a una cooperativa o sean personas independientes que por distintas razones, seguramente por necesidades y por una situación de vulnerabilidad, ingresan a este tipo de lugares? Sí, exactamente, porque si uno... nosotros ya hicimos varios informes respecto al vertedero municipal y en muchas de las fotos que pasamos en otros programas que hicimos, vemos que tanto los recicladores individuales como la cooperativa hay una suerte de pelea para agarrar la mayor cantidad de elementos que se pueden vender. Y como me refieren algunos empleados municipales que muchas veces esta disputa se terminan en peleas, peleas que se van dirimiendo en el tiempo y lamentablemente llegan a violencia muy extrema que hacen de que la falta de control tanto de la empresa como de la municipalidad, esto sea tierra de nadie y que se siga incumpliendo un contrato leonino que tiene la municipalidad, en este caso en nuestra ciudad capital. Bueno, algunos mensajes de televidentes, dice, ¿quién se hace cargo de la muerte de este pobre hombre? Quisiera saber quién va a dar la respuesta y cómo actúa la justicia en estos casos, siempre los poderes ligados, aquí reina la impunidad, ¿no? Bueno, más o menos lo que la gente puede llegar a concluir desde sus hogares teniendo esta información. Sí, hoy día el señor Tonini hizo referencia de que la municipalidad no tiene ningún tipo de culpa en esta muerte y largándole la pelota a la agrotécnica fueguina. Seguramente mañana pasado saldrá un comunicado de la agrotécnica fueguina que fue un accidente y que tampoco tiene responsabilidad, pero dentro de lo que son los camiones que hacen la recolección de residuos y la deposición final en el vertedero San Javier, todos estos camiones cuentan con un seguro y este seguro prevé la indemnización en caso de algún tipo de accidente y hasta la muerte de alguna persona. En ese sentido estamos cubiertos, pero en el otro sentido de que si vamos a seguir haciendo una falta de control municipal, una falta de control por parte de la empresa, van a seguir habiendo muertes dentro del vertedero municipal y se lo va a tomar como algo corriente, algo que no debería suceder porque es la muerte de una persona por el incumplimiento por parte de una empresa y del Estado municipal. Bueno, dice Mabel, lo del municipio y lo de la empresa recolectora de residuos es un tremendo negociado, qué pena que no controlen todo esto. Mensajes que van llegando más allá de que no hemos habilitado esta posibilidad, pero la gente que va guardando el número de la producción nos hace llegar también su opinión acerca de esto, un hecho que obviamente nos tiene que conmocionar y llamar la atención, porque si las medidas de seguridad se pueden ejercer de alguna forma para evitar más muertes, bueno, hay que ponerlo en práctica, me parece, sobre todo cuando estamos hablando de un contrato absolutamente millonario, como vos decías, Abel, el 70% de la recaudación del municipio en manos de una empresa para que brinde un buen servicio, pero además para que también estas cosas no ocurran, ¿no? Sí, y no ocurren dentro del vertedero, ni tampoco fuera del vertedero, porque si uno recorre toda la parte perimetral del vertedero, a los costados que dan hacia las fincas vecinas, se está depositando basura y muchas veces se deposita también residuos de camiones que van y hacen una descarga clandestina, de lo que se ve claramente que no hay una inspección municipal que multe a estas personas que largan al costado del vertedero y estos tipos de residuos, y todos estos tipos de residuos, donde van a parar, como siempre, a nuestro río Arenales, que está siendo día a día contaminado, ya sea con distintos tipos de residuos urbanos y también tóxicos, como también otros tipos de elementos, como ser residuos de obras que van a parar a las costas del río Arenales. Todo esto es un descontrol total por parte del municipio en lo que hace al vertedero municipal. Bueno, acá nos consultan, dice, ¿qué medidas de seguridad tiene que tener la empresa para evitar este tipo de accidentes o estas muertes inesperadas? Primero que nada, en el vertedero no pueden entrar las personas libremente a recolectar cualquier tipo de elementos. ¿Hay alguna medida de seguridad ahí? ¿Hay guardias? Hay guardias, pero al no haber cercado perimetral, el guardia es burlado. ¿Es burlado? ¿Por qué? Porque se ha hecho tan grande la trinchera 1, que es una montaña, que cuando el guardia sube hacia ese cerro de basura, muchos ingresan por un lado, por el otro, y es imposible el control, al no haber un cercado perimetral, e incluso la propia policía que estaba en el lugar, deambula por el lugar, pero lamentablemente la necesidad de mucha gente que tiene necesidades insatisfechas, está en estado de vulnerabilidad constante, hace de que tengan que ir a recoger cualquier tipo de elementos para vender o también para comer, porque muchas veces van a depositar carne, se la ve que salen con carne en mal estado para consumirla, todo lo cual hace pensar de que la población cercana al vertedero municipal de esas personas que están en un estado deplorable de pobreza, están comiendo y consumiendo alimentos que no son aptos para el consumo humano. Bueno, la verdad que está bueno abordar este tema, obviamente esperemos que más allá de la resolución judicial que tiene que tener este hecho y seguramente todo lo que se tramite, no solamente por vía penal, sino por vía civil y el resarcimiento que merece la familia de esta persona, se eviten que esto vuelva a ocurrir, es un tema para prestar atención, me contaban que en otras gestiones también se intentó trabajar sobre esto, pero que nunca se terminó de lograr, efectivamente que se logre la armonía y no solamente el cumplimiento del contrato, como decía Abel recién. Sí, exactamente, no se está cumpliendo porque los días de separación de residuos que hace la población en toda nuestra Salta Capital, que son los martes, jueves, residuos secos, van y se lo depositan en la trinchera donde tanto el reciclador como la persona que entra a ver qué puede obtener, se pelean por la basura que hay, tendría que haber un galpón donde haya cintas que transportan la basura, donde los recicladores pueden ir separando los distintos tipos de basura seca, ya sea plástico, ya sea tela o sea papel, para que una vez compactado puedan venderse todo esto, pero lamentablemente se hace en el piso cada vez que llega un camión, la pelea de las personas por tratar de agarrar la mayor cantidad de elementos para la venta, es un caos en el vertedero y esto sigue y ha venido transcurriendo a través de los años y es de algo que no se va a acabar si no hay un mayor control municipal y que se trate y se trabaje con seriedad sobre este tema para que las personas que hacen el reciclado, como sean las cooperativas, trabajen en condiciones humanas dignas para poder reciclar y no que sea una pelea constante entre el reciclador y las personas que entran a buscar cualquier tipo de elemento para tener en venta. Bueno, Abel, muchísimas gracias, gracias por traernos este tema, obviamente por mantenernos informados y por ayudarnos también a reciclar.